Música Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena me guante Luna, luna, luna llena me guante Anda muchacho a la casa y me trae la que lo vi nació Pa' matarte Gavila Que no me dejes de la niña La luna me está mirando yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia ayer tarde La luna me está mirando yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia ayer tarde Yo tengo la ropa limpia ayer tarde yells se me tagu реально c no me vamos a trabajar claimed